El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Muy buen día mis amigos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, haciendo de cada uno la propia bendición. No se olvide nunca de eso, siempre lo estoy repitiendo, esa es la principal voluntad de Dios, que cada uno de nosotros sea la propia bendición. Abraham era la propia bendición porque Dios lo bendijo. Y a través del Señor Jesús, nosotros también podemos ser la propia bendición, porque Él dio su vida para pagar por nuestros pecados y rescatar nuestras vidas. Por lo tanto, fuimos salvos a través del pago con la vida, con la sangre del Señor Jesús. Él vino a hacer ese trabajo, el trabajo del sacrificio por nosotros. Sin embargo, muchas personas, pensando que Él ya hizo el sacrificio, ellas creen que no tienen que sacrificar nuevamente. Ese es un gran error, porque alegan, mi gracia te basta. Obispo está escrito, mi gracia te basta, pero no es por la gracia que somos salvos. Nosotros somos salvos por la fe, por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Pablo dice así, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si no hay fe, la gracia no es suficiente, porque la gracia es el favor que Dios nos hace a nosotros. Nosotros no la merecemos, pero Él hizo el trabajo de salvación. Solo que nosotros también, por la fe, nos unimos a esa gracia, a la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios manifiesta la gracia para salvarnos, y nosotros manifestamos la fe para ser salvos. Es decir, existe ese casamiento de la gracia con la fe. Por lo tanto, cuando Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque es la fe la que nos justifica delante del Señor Jesús, entonces se juntan una cosa con la otra y viene la salvación. Pero no es solo eso. Usted tiene que entender, mi amiga y mi amigo, por ejemplo, usted va a un supermercado, a un shopping, y compra una heladera, un televisor, paga en efectivo, y después va a recibir en su casa lo que compró. No es así como sucede. Usted no sale con el televisor sobre la cabeza, de ninguna manera, ni con la heladera sobre la cabeza. Entonces, el dueño, el propietario, manda a entregar en su casa lo que compró, sea heladera, sea televisor, etc. Bien, Jesús hizo exactamente eso. Él vino a este mundo y pagó el precio por nuestras almas. Pagó, pagó. Él compró su alma, él compró mi alma, él compró el alma de toda la humanidad, de toda la humanidad. Solo que no toda la humanidad le entrega su vida o se rinde al Señor Jesús. Entonces, si el dueño, el propietario de la tienda, no entrega la mercadería que usted ya pagó anticipadamente, ¿qué va a hacer usted? Tendrá que ir a la justicia, tendrá que demandarlo y preguntar, ¿por qué no me entregó? Yo pagué, pero usted no me entregó la mercadería. Lo mismo es con el Señor Jesús, es la gracia de Dios para con nosotros. Él pagó por usted. Usted está oyéndome ahí ahora. Usted que está viviendo en la prostitución, usted que está viviendo una vida incorrecta, irregular, usted que roba, que practica una serie de pecados, que comete una serie de pecados que usted sabe, porque su mente, su conciencia, le ha acusado a usted las 24 horas del día, durante todos estos años de su existencia, desde que usted se reconoció como persona. Entonces, esa culpa solo es arrancada, solo es eliminada cuando usted cree en el Señor Jesús. Pero no así. Ah, yo creo en Dios. Nada de eso. Cuando la persona cree en Dios, es como si se casara con Dios. Se casa con Dios. Le entrega su vida. Entonces, Jesús hizo el trabajo de comprar, de pagar, de empeñar su vida, su palabra, su sangre, por nuestra alma. Pero nosotros, por otro lado, tenemos que entregarle nuestra alma a Él. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Tenemos que colocarlo en primer lugar en nuestra vida. en nuestra vida. Entonces, usted, por un lado, tiene la gracia de Dios, que hizo el trabajo, el sacrificio, y por otro lado, tiene que hacer su sacrificio de entregarle aquello que ahora no es más suyo. No es más suyo. Su vida no es más suya, porque Jesús pagó por ella. Entonces, su vida es de Jesús. Si usted dice, no quiero, no quiero entregarla, quiero vivir mi vida como me parezca. Está bien. Entonces, no tendrá paz. Sus pecados no serán perdonados. Y cuando usted muera, su alma va a ir directo al infierno. Porque no quiso. Simplemente no quiso entregarle la mercadería al Señor, que es el propio Dios Padre. El Dios Padre pagó a través de su Hijo por su alma. Pero usted no quiso entregarla porque su vida es suya. Tiene el derecho de retenerla o entregarla. Cuando la persona no entrega, ella no tiene paz. Ayer hicimos una campaña mundial sobre la paz. Existen dos tipos de paz. Está la paz de este mundo, la paz en la que, por ejemplo, usted resuelve su problema económico y tiene paz. Resuelve su problema de salud y se queda en paz. Resuelve su problema familiar en el matrimonio y está en paz. Solo que esa paz que el mundo ofrece, que conquistamos, ella no es permanente. Ella no es permanente. Dura solo un tiempo. Por lo menos hasta el momento en que usted encuentra otro problema y pierde aquella paz. Esa es una paz. Ahora, la paz del Espíritu, la paz que tenemos en nuestra conciencia, aquella paz que recibimos a causa de no tener nada que acuse nuestra conciencia. Ah, mi amiga y mi amigo, esa paz, la paz de Espíritu, la paz que viene de Dios, solo viene cuando nuestros pecados son perdonados 100%. Entonces, sí, entramos en un estado de paz. Porque, imagínese usted, ¿cómo puede recibir una paz eterna si el príncipe de la paz, el príncipe de la eternidad, el príncipe de la paz, no está en su interior? Es imposible. Es imposible. No intente justificarse. Por favor, no caiga en la tontería de querer justificarse. Ah, pero yo hago eso a causa de aquello, yo hago aquello a causa de eso. No haga eso. Porque Dios sabe quién es usted. Él sabe quién es usted. Yo, por mi parte, mi parte es predicar el Evangelio. El resto es Dios y usted. Usted decide con Él. Él resolverá su problema si usted acepta su palabra. Es así como funciona. Por lo tanto, la paz que Dios nos da a través del Señor Jesús es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la paz. Entonces, la misma bendición que Dios le dio a Abraham, Él se la da a usted a través de Jesús que a su vez le da el Espíritu de la paz. ¿Entendió? ¿Comprendió? ¿Tengo que escribirlo? ¿Tengo que hacerle un dibujo? No. No es necesario. Si usted no entendió muy bien, oiga este mensaje varias veces que terminará entendiéndolo. Porque es eso lo que funciona. Por un lado, tenemos la gracia de Dios que nos salva, nos salva. Es decir, la parte de Dios nos salva. Pero, está nuestra parte que es la fe. Entonces, Pablo dijo, mi gracia te basta, mi gracia te basta, somos salvos por la gracia por medio de la presentación de nuestra fe. Y esa presentación de nuestra fe es nuestra entrega total y completa incondicional. Incondicional. ¿Entendió? ¿Entendió? Si usted no tiene paz, perfecta paz, la paz gloriosa que viene de lo alto, es porque no le entregó su vida a Jesús. Es como él dijo en lo que respecta a la Santa Cena. Él dijo así, quien no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Qué quiso decir él con eso? Él quiso decir lo siguiente, quien no concuerda con mi sacrificio y se sacrifica también por mí, no tiene parte conmigo. Yo me sacrifiqué por ustedes, ahora ustedes tienen que sacrificarse por mí. Ese es el casamiento que nosotros hacemos con Dios. Sacrificio por sacrificio. entonces, cuando la persona participa en la Santa Cena, ella está concordando. Jesús, yo como este pan, yo acepto los términos de nuestro casamiento, de nuestra alianza, yo acepto renunciar a mi voluntad, renunciar a este mundo sucio, yo acepto hacerte el primero en mi vida. entonces, come el pan y bebe la copa, concuerda en sacrificarse por el Señor Jesús, que es el casamiento. Casamiento es eso, cuando usted se casa, cuando nos casamos en el altar, nosotros hicimos un voto, una promesa, un juramento, vea, yo prometo, yo prometo servirte, sea en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en cualquier momento, yo prometo servirte. Y usted dice, yo prometo servirte. Entonces, hay un juramento de ambas partes. Y cuando uno se casa, uno sirve al otro, uno vive al servicio de otro. Es función del otro, ninguno es cabeza, yo soy el que manda. Todos tienen que sacrificar uno por el otro, los dos tienen que sacrificar uno por el otro, de lo contrario, no existe casamiento. Lo mismo es con nuestra fe, nuestra creencia en el Señor Jesús. No sirve que usted diga, yo creo en Dios. Si usted no hace su sacrificio por Él, niega su propia vida, se niega a sí mismo a su voluntad para hacer la voluntad de Él, entonces no hay casamiento. Y usted se queda chupándose el dedo. Mi amiga, mi amigo, Dios lo bendiga, espero haberles ayudado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Accedan. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarles sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com Mi nombre es José. Antes de estar en la iglesia, mi vida era triste, amargada. Era una persona que no tenía ánimo para nada, no tenía un entusiasmo de la vida. y participando fue algo muy diferente, muy distinto. Aprendí lo que es hablar con Dios, buscar un encuentro con Dios. Hasta ese instante yo no conocía lo que era la verdad. Hoy sí, hoy conozco la verdad y doy gracias a esa oportunidad, doy gracias a Dios que me dio esa fuerza para estar, entender y comprender. Hoy he recibido el Espíritu Santo y mi vida cambió totalmente. Hoy soy un hombre feliz, soy un hombre integrado que puedo ver, puedo accionar de otro modo en la vida. Le doy muchas gracias a Dios.